... ...porque vamos a escuchar al alcalde de Morazarzal, José María Moreno, que nos habla lógicamente de su pueblo, alcalde de Morazarzal. Morazarzal es un municipio con 12.000 habitantes, y ahora mismo, en este periodo estival, aproximadamente de unos 25.000, o sea que nos duplicamos casi la población. Morazarzal está en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, está al pie de la Sierra del Guadarrama, y se encuentra pues un enclave precioso, ¿no?, entre las montañas, el cerro del telégrafo, la ladera de la suerte es conocido como el palancar, y a mi espalda tenemos la maliciosa bola del mundo, junto con Manzanares el Real. Morazarzal vivió antiguamente de la ganadería, era un pueblo totalmente ganadero, y luego pasé a ser cantero. Todos sus habitantes se dedicaron a la cantería, y ha sido muy famoso, importante, porque fueron y hicieron los nuevos ministerios, se llevó mucha piedra y se sacó de Morazarzal para llevar a Cuelgamuros, y luego los canteros de Morazarzal son los que han terminado la catedral de la Almudena. Con ellos estuvieron trabajando, pues Ángel, Geli y Mateo a las órdenes de Alfonso Segovia, que fueron los que terminaron la catedral de la Almudena, de Madrid. En 1778, pues aquí se ubica Urián de Fuentes, y su hijo Juan José, eran conocidos por el indiano, que fue regidor de Madrid. Y esta ganadería brava fue la que luego le vendió a Vicente Martínez. Pasó Vicente Martínez, aquí tuvo dos casas, tenía, esta que nos encontramos ahora mismo, en la anterior de la calle La Huerta, y él era de Colmenar Viejo, pero se casó con una hija de Morazarzal. Luego hemos tenido en los pastos de aquí de Morazarzal, han estado las reses de Camacho, y hoy en día se encuentran en los linarejos las reses de Carmen Segovia, que es procedencia de Torre Estrella, y además ella es hija y vecina de Morazarzal. Mira, esta casa pertenecía al ganadero Vicente Martínez, un ganadero muy conocido, de donde ha procedido casi todo el ganado bravo, y en esta casa, pues luego venía el matador de toros, Salvador Sánchez Frascuelo, en 1880, y justamente donde yo me encuentro es donde él entrenaba con su cuadrilla. Era un torero que servía de querer mucho a Morazarzal, y cuál sería ese agradecimiento que tenía el pueblo, que le regaló el reloj que está en la torre del ayuntamiento, que hoy damos como trofeo a los triunfadores de la feria, el frascuelo que llamamos, y el ayuntamiento, en agradecimiento, pues le dio un estoque con la empuñadura en plata. Mira, es un sitio bonito para ver, y desde allí podéis ver todo el municipio, pues tenéis que ir al Parque La Tejera. Desde el Parque La Tejera vais a ver, de ahí mismo vais a ver las reses de Carmen Segovia, y desde luego vais a ver el cerro que decía antes del telégrafo, podéis ver la ladera de las suertes. La iglesia, en el sitio que nos encontramos ahora mismo, la Casa Grande, el Hogar de la Tercera Edad, pues son los sitios yo creo que más importantes y en clave para que miramos a Morazarzal y visitar. No dejéis de visitar la Plaza de Toros, en la que vais a encontrar ahora un montón de comercio dedicado a bares, pues la Maras de Morazarzal tiene una gastronomía amplia y muy rica, no solo en la Plaza de Toros, sino hay muchos comercios que son famosos y conocidos por ello. Pero la Plaza de Toros ha dado, además de dar ese servicio para el mundo taurino y otros espectáculos, pues la verdad que nos ha creado un ambiente económico para Morazarzal muy importante. Ahora entiendo yo por qué el maestro Echenes me decía, tenemos que ir a Morazarzal, tenemos que ir a tomar allí no sé qué, claro. Era porque él sabía cómo ha ido evolucionando esta ciudad en la sierra, de Madrid.